hey chicos esta vez de eurotrack vamos a ver esto es una entrega ya está porque aquí la verdad ahora ponemos esto aquí vamos a ver vamos a ver ¿Qué pasa si te lo hiciste? ¿Qué pasa si te lo hiciste? ¡Suscríbete al canal! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Yo voy bien, pero sale eso y que como que voy mal. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. este es la bola con la que juego ahora, porque estoy haciendo este desafío esto lo voy a tener que jugar con esta y luego cuando tenga que subir copas, juego con esta sabes que ahora tengo que subir las copas yo lo casi no lo escucho o sea que el diseño de este este no estaría ahora voy a gastar flechas no 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 sin torre no 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 ¡Vamos! 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 Bueno chicos hasta aquí el video de hoy, si os ha gustado espero que deslizáis, suscríbete, y te pones la campanita. ¡Hasta luego! ¡Adiós!